No, no viene al caso, pero es que se ha actualizado otra vez este puto paquete de mods ¿Tres veces? Hace menos de una semana que lo actualizamos Hace menos de una puta semana Ya han añadido más mods Yo ya paso, yo ya no quiero comprobar nada Yo me lo voy encontrando Yo me lo voy Voy a ir encontrando y a tomar por culo Cariño, me puedo inmolar No, no acepto, no como respuesta Voy 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 Es que... Nada movida, tío Lo que no te pasa a ti, pero bueno Técnicamente, no te pasa a ti Lo que no pase por tu cabeza No existe No existe, o sea... Es imposible que pase Tío, yo quiero uno de estos Tío, yo quiero uno de estos Yo quiero uno de estos Meet Es... 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 … ¡Susas! ¿Pero que si? ¿Por qué estoy...? ¡¿Hasta好? ¡¿Por qué? ¡¿Qué ett Ambassador?! ¡Eso! ¡¿Eso estuvo mejor queлетen! Por lo tanto, una vez más estuve en la lápiz... ¡No es usted! Desayunar más tarde. Creo que no lleva más de 4.000 horas al Minecraft. ¿Cómo que me pican en la cara? ¿Que me pican en la cara? Menos mal que tengo demasiada vida. Casi me quita toda la vida. Tengo corazones ahora mismo hasta amarillo, me han gastado casi hasta el rojo. No sabía yo esto de ti. No sabía yo, no sabía yo. Estas mierdas las guardo y un día de estos miraremos el inventario del almacén y iremos. Ya sé por ejemplo que me voy a ir a cazar Wither más a menudo. ¿Quieres ver las estadísticas de este vídeo? Es que mira esta puta emburrada tío. Espérate. Es que mira esto. Mira esto. Es que... Que es un vídeo de mierda tu y yo filosofiando sobre la existencia. ¿Vale? Mientras que mato Wither en la granja. Los 20 minutos del vídeo son eso. Va a sonar feo, ¿vale? Pero... Yo siempre hice todo lo posible por nunca hacer playbait. Te expliqué ya lo que era. ¿Te acuerdas? Vale. O baro. Porque me parecía muy feo. Ahora entiendo lo que lo ve aunque el título no tenga nada que ver. ¿Sabes? Porque compra las visualizaciones desde que empecé a hacerlo a las visualizaciones antes de hacerlo. Quizás pasa nunca después. Aunque Find. ¿Qué pillo es nada? ¿Pare una, que Wild Nate torpes? Es que, no es ni medio normal, tío. A cierta rabia, ¿no? Porque, en plan, yo he sido un fail defensor de no hace falta hacerlo para crecer. Pero si haces gaming, si juegas jueguitos, no te queda otra. No te queda otra o, de repente, hacer colabo con gente. Ya está. Y aparecerá en alguna serie. Una oveja muere. Seguimos en Happy Christmas. Una oveja muere. ¿Sabes lo que me flipa? Por como estoy subiendo vídeos ahora, más de la mitad de la serie de All The Mods, no existe. Porque no están subidos. Yo voy subiendo, yo hago esto, mira. ¿Vean aquí? Y los doce primeros que aparezcan aquí. Cuando ya he subido los vídeos de hoy. ¿No? ¿Pero tú tenés en cuenta? Que aún queda todo esto. Todo esto, todo esto de Redland. Cosa positiva. En orden y a tomar por culo. Y como las playlists. Sí, en teoría. Me queda por comprobarlo realmente, pero... Pero, en teoría. Se guardan con el orden de la playlist, no el que se haya subido. Si yo he puesto en oculto un vídeo que es de una playlist, en teoría, se guarda en ese orden, ¿sabes? Cuando yo lo puse, en teoría. Así que en ese aspecto creo que voy bien. No, no, no ven... Eso era después de... No, no, venís. Venís. Aquí no era. Vamos para abajo. Venís. Sí. Sí. Una chica de la clase me dijo, bueno, si me ha pedido un poquito. Sí. 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 No. No. Sí. 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 Háganme caso, esto yo lo demuelo, no te preocupes, si ya lo voy a quitar, porque estoy haciendo la casa abajo, si sigue contando, no te preocupes, claro y en verdad, ya te digo yo que no fue ni una hora, porque cuando empezaste a respirar fuerte, fue literalmente el lapsus de entro, estás bien, me voy a lavar los dientes, vuelvo a entrar, respirar fuerte. Gracias. 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 Hmm. Without this, I can't work. I can't work. le va a dar un paxel